bienvenidos al canal de hoy vamos a empezar a hacer historias de terror esta va a ser la chica que se fue con mamá coco bueno, vamos aca, un dia normal ella estaba manejando, obviamente ella, ella, ella era, ella normal, ella iba para ver a ver que fue, y ella sin culpa se metió y la atropellaron ah, ah, y ella no le pasó casi nada porque no le pasó, y ella se quedó ahí atrapada un poquito y ella, ella, jajaja por fin, son una chica que la quería hacer, jajaja, gracias, jajaja, yo voy, jajajaja después ella se fue con mamá coco y revivió no revivió, o sea, pues se volvió un personaje malo me hicieron daño, ahora, yo, las voy a pagar, con todos, las perdonan malas, las voy a hacer, desaparecer de este planeta y jajaja y jajaja hasta que yo, encuentre a la persona que me hizo daño me voy a poder descansar en paz pero yo soy una persona muy buena no voy a hacer nada malo a las personas buenas a las personas malas sí ahora me voy para una parte voy a intentar sacarme de acá ya, mamá ¿por qué eres armada conmigo? yo quiero un helado quiero un helado te voy a pegar, oye hija, no me trates así, por favor, hija yo te... no te puedo comprar el helado ahorita no tengo dinero, hijita mi bebé, mi amor, no tengo dinero ahorita ¿eso qué me importa? ve y lo sacas hijita, mi amor, no me grites es mi bebé que no ve y sácalo quiero un helado hija, no puedo ay, te odio, te odio, te odio, te odio ay, hijita ya vengo, voy a ir a comprar un helado jajaja ahora me voy a volver a transportar para que ahora me vea esta niña pa niñita ay, 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 ay ¿quién eres tú? hola, soy yo un helado un helado un helado se ha preguntado ajá, listo la primera persona del día ya no está voy a ver una lista bien soportado ajá ya acabaré de ver la siguiente persona de la lista Ay, no compré el helado, mejor no, le voy a decir que no, que ya aprendo Ay, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, ¿dónde estará? Ay, señor, mi hija Papito Dios, ¿en dónde está mi hijita? Mi niño, mi niño, mi niño Ay, hijito, te quiero mucho, te voy a comprar algo de acá, pero no sé Ajá, voy a agarrar y utilizar a todas las personas Pero voy a empezar a poner Ay, papá, yo no quiero nada de acá, está todo horroroso, o sea, mira, esto No me queda nada de acá, está horrible, o sea, está horroroso, papá No, no es nada de acá, o sea, yo soy un niño con plata, con dinerito Cómprame un iPhone, por favor No, hijo, no tengo dinero ahorita Vamos a comprar algo barato, de pronto otro día le compro el iPhone O lo que tú quieras, ahí te compro otro día Pero ahorita no puedo porque estamos ocupados, no tenemos ahorita dinero Lo dejamos de la casa Papá, ¿estás sordo? Te dijo que ya me vas a comprar el iPhone Pero, hijo, no me trates así Ay, ya, me vas y me compras el iPhone No te lo voy a comprar, voy a ver a ti Y te quedas acá Ay, bueno, papá, te odio, vete acá Mejor déjame solo acá Uy, uy, mi papá, mejor me voy para otra parte Ajá, ya encontré a este niño Voy para acá Acá solito Hola Niñito Hola, ¿quién sos? ¿Por qué estás disfrazado y te ves totalmente ridícula? Niñita, niñito O sea, ¿quién te crees? Soy yo ¿Y qué va? Tú no eres un demonio Sí, soy un demonio Y primero que todo Niñito ¿Por qué te crees tanto, niñito? Ajá, ya Lo llevaron, me voy a transportar como siempre ¡Pah! Ya voy a ver qué le compraré Este niño Le voy a comprar Este gorro ¿Por qué le cuesta? ¿En dónde está mi hijo? ¿En dónde está? Ay, no Qué menos Se fue ahí Por fin, me voy Y se la llevan A otra parte Se lo llevaban Y ella estaba En la vena ¿Por qué no? Ja, ja Voy a robar hoy Mi prima Día de ¡Dame todos los que tienes! ¡Esto es un acento! ¡Ah! Ay, no No tengo nada de dinero No, 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 no Si quiere robizar Ajá Y toca el botón ¡Pah! Sin que se diera cuenta ¡Dame todos los que tienes! ¡Dame todos los que tienes! No tengo nada Ajá Ajá No tiene nada No, no, no Dame todos los que tienes Esto es un asalto ¡Ah! No tiene nada Este chino Con que está robado Me voy Ya que corre Oye, niñita ¿Qué? ¿Qué querés, vieja? ¿Quieres que te robe? ¿O qué? No, no, no ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Sabes que tú estás haciendo un delito? Ajá ¿Y eso qué te importa? ¿Quieres que te vaya con mamá Coco? Ya estoy con mamá Coco Solo que me volví un demonio De verdad ¡Ahhh! No te creo No valgo Te voy a llevar para una dimensión Por ser una persona súper mala ¡Ay no! Por favor, no ¡Por favor, no! Se iban para una parte de dimensión A los traves a la estación Ajá, ajá Voy a hacer una cosa Voy a hacer que se me mueva la cañera ¡Ahhh! ¡Quítate! ¡Ay! ¿Por qué? Ella se iba manejando ¡Ay! ¿Por qué? Oye, chico ¿Por qué haces eso? Ya se ha quedado acá Como ¡Ay! 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 Este Oye Y no Se la enredó la pie ¡Pah! Ya la fue con la pie ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya voy Ya hice la primera pinta Y el día Se fue con mamá Coco Voy a hacer a la otra Y lo enredaba el chico Ya la parte que pegaba Y se la enredaba ¡Ah! ¡Ah! No, disculpe de moverme Y viene Allí viene el tren ¡Ay! Las otras personas Las enredaba acá A una abuelita Pobre abuelita Llamando a Cuatro personas ¡Ay! A cuatro personas Ahí ¡Pah! ¡Ah! 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 Enredaba unos pobres niños Ahí Que ya serán Super bonitos Y los enredaba Ahí ¡Oh! ¡Oh!